Bueno, ¿qué te acordás de tus amigos? ¿Por qué vinieron invitados? ¿Qué te acordás del tapón? ¿Qué te acordás del pipi? ¿Qué recuerdos tenés de ellos? No, yo con ellos no jugué nunca. La verdad no jugamos nunca. Pero ¿cuál es el recuerdo? No, él me lo consiguió, yo lo llamé al Loco Enrique de la tarde y me consiguió el teléfono y me dijo que lo podía contactar a él. Porque el Loco Enrique tenía una, creo que una pollada. Pero ¿es un referente el tapón en el posto? Exacto, el tapón. Y entre laterales, el tipo que ama esta profesión, el lateral ya se mira y el jugador que uno lleva adentro ya ve, reconoce el otro lateral, ¿no? ¿Te pasa eso, tapón, con el lateral? ¿Vos olfateás lateral en él, por ejemplo? ¿Vos lo ves a simple vista y es un lateral? Olfateo, pero no lateral, pero... Vos tenías más ida y vuelta que yo. Yo tenía ida y a veces vuelta. Vos tenías ida y vuelta. Muy poco, muy poco recorrido. Pero estás intacto, como... ¿Estás para jugar hoy? Si te pongo a jugar, ¿cuántos minutos jugás? No, yo no voy a jugar, pero... Me prendo, lo explicaba, me prendo. ¿Jugás? ¿De cuándo? Vipi, vos jugás, ¿estás haciendo práctica activa al deporte? Sí, sí, sigo. ¿Qué categorías, señor? Un señor. Un señor. ¿Vos te acordás de Iber, Vipi, de haberlo enfrentado, de las llegadas de él, la melena al viento, los cabezazos? No. No tanto, no, no tanto. ¿Tampoco? Poco. No, yo nunca jugué. No se han parado, si te han invitado, no se acuerdan de él. Es de la noche, ¿eh? Es de la noche. Me conocían más por... Pará que le voy a abrazar al día, decirle que... ¡Qué edad! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo, una de las cosas que pedí cuando hablé con la producción del canal, es estar rodeado de mi familia, porque me necesitaba contención, porque se me está mostrando material muy fuerte, que me llega muy fuerte a mí, en mi corazón. Yo quería estar con gente de mi profesión y gente de mi familia. Para recordar un poquito los momentos de cada uno, ¿no? Porque esto es volver atrás. Tu debut, cuando debutás el primer minuto, ¿con quién fue? ¿Por quién entrás? ¿Qué partido fue? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿En qué pensabas en ese momento? Para llegar al maestro, a ver Carlos Rudeña, ¿no? Porque estamos en una noche de lateral. ¿Qué te acordás, Piti? Mirá, yo en mi debut tenía 16 años. ¡16 años! Y, bueno, justo me tocó jugar Lanús, defensor Belgrano. Ajá. Y me tocó marcar a Walter Fernández, ¿verdad? Bueno, un animal, además. Sí, aparte compartimos así de pelo con Walter. Ese me acuerdo, ese se remariaba a nivel ambiente. El rumble de las... El rumble de las... Sí, ese se remariaba. ¿Y entraste y lo marcaste? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Ajá. Y terminaba justo el campeonato. Y, bueno, al año siguiente... ¿Cómo salieron en ese partido? Ganamos 2 a 1. ¿2 a 1? Sí. Ajá. Fue... ¿Él estaba en el argentino chico? ¿Estaba él? Eh... No. Ángel estaba en River. ¿Y vos aquí? No, después, pero no, tenía razón. Porque después va argentino, totalmente. Después va argentino, va argentino. Agarra un gran... No, pero yo estoy preguntando. La pegaste de culo. No era gracioso para mí, no tanto. ¿Y Ángel te puso en primera? Sí, sí, sí. Debuto porque tenía que jugar Tarantini. ¿Tarantini? Y jugué a Héctor López y Tarantini. ¿Qué nombre? Ajá. Tarantini no puedo jugar, bueno, lo corrió a Héctor a la izquierda. Y yo jugué de cuarta. ¿Y vos terminaste jugando de cuarta? Me jugué de cuarta. ¿Contra qué jugaste? Argentino. ¿Hiciste gol? En contra, sí. ¿Un gol en contra? Sí. Por eso lo quisimos traer. Por eso lo quisimos traer. Muy barba. Porque es muy jodido. Entraste ya menos 10. Pero... Lo pudiste revertir. Sí, cierro a la espalda de Daniel de Pasarela. Ajá. Y, bueno, rechazo. Le pegás mal. Y no, le pego, en vez de cerrar con izquierda, cierro con derecha. Y miró, ¿quién se miraba a la pelota que se iba afuera? Le dije, a la lateral. La clavaste al ángulo. Y no la veían. Miro así, veo que el pato retrocede, la toca. Sí. Cae, le pegan a la cabeza y es gol. Lo hizo el pato en dos. Pero no se hizo cargo, ¿eh? Ahora miraron el nombre. Ahora, sí. 6-1 ganamos. 6-1 ganaron. Bueno, acá es maravilloso, ¿no? Porque encontramos a él marcando a Walter Fernández, ganando 2-1. Vos 6-1, más allá del gol en contra, un Tarantini, un Pasarela, un pato filiol en la espalda. O sea, el debut de Ever, así llegamos al dueño del programa de la noche. ¿Contra quién fue? ¿Quién te pone en primera? ¿Quién marcás? ¿Cómo termina? ¿Recuerdos? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Timoteo. ¿Timoteo? Timoteo me pone en ferro. ¿Qué edad tenías cuando debutaste con Tapón? 19. 19, vos 16. Contame todo. 27. 27. Casi. Ya iba para 28. Pero no querían apurar. No. Me iban llevando tranquilo porque era una promesa de las inferiores. Pero para la palabra. Pero ¿cómo la promesa de las inferiores no tenía...? Era el crédito local. Pero vos con 26 años, ¿en qué categoría jugabas? En cuarta especial. ¿Qué pasa? Se casa a Gonil. ¿Se casa a Gonil? Se va de una de miel. Se va a Los Cocos, Córdoba. Y no volvía. Entonces el técnico me dice a mí. Me da una chance. Le voy a poner los últimos cinco minutos. Porque va a jugar. Agarré, pero usted va a entrar cinco minutos. Agarré de cuatro, pues. Agarré el tiempo. Y entré. Entré esos cinco minutos. ¿Y cómo te fue? Me cansé muchísimo. Perdimos cuatro a uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deme decir, a ver. ¡Ja, ja! ¡Amm, ya! ¡Ah! ¡ pa, 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 pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡ mida'? ¡Gracias!